¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera Estrenando mes primero de noviembre del 2022 Wey, se nos acabó el año Dos meses más Este mes sale todo lo que quedaba por salir del año Ok, salen cosas en diciembre, pero no tantísimas Digamos que la primera semana de diciembre nada más Pero este mes es el mes de la gastadera, wey Black Friday, Aguinaldos, el buen fin que ya no es un fin de semana nada más En fin, chingo de cosas Chingo de juegos, wey Justo uno de esos juegos es del que vamos a hablar el día de hoy, wey Come Ah, recalcitra esta madre Pero bueno, gente que no está pendiente del canal El sábado hubo un opinando ando después de mucho tiempo Para darles mi experiencia con Nier Automata de Nintendo Switch ¿Qué tal corre el Switch? ¿Cómo se ve el portátil? Los controles y demás Pero aparte también compartirles mi experiencia Porque nunca había jugado Nier Automata Entonces pueden ir a checarlo de una vez La noticia del día de hoy God of War Wey, que chingados Espérense también Wey, que chingados con la gente God of War Ragnarok está allá afuera desde hace dos semanas Ustedes saben que para que los juegos estén disponibles al mismo tiempo en las tiendas Se distribuyen con tiempo de anticipación Creo yo que esta vez a Santa Mónica y a Sony se le pasó un poquito la mano en el tiempo de anticipación Porque desde dos semanas antes Ya estaba en retails Yo me acuerdo O más bien Yo he sabido que quizás Tres días antes Una semana antes Pero dos semanas antes Y pues evidentemente eso lo opera gente Seres humanos Que caen al lado oscuro y dicen A la chingada Yo sé que esta madre sale hasta el 8 de noviembre si no me equivoco Sí, ¿verdad? Y me vale lo voy a soltar de una vez Y lo empiezan a vender para ganar pues El dinero más rápido que los otros Puedan pedir más y la madre Lo que castra aquí Es la gente que disfruta haciendo spoiler Entonces Santa Mónica, Playstation Los mismos directores, productores, Corey Balrock y demás Han estado diciendo Güey, por favor No hagan spoiler de esta onda Por favor Hay gente que no lo ha jugado Hay gente que está ansiosa por saber qué pasa No le arruinen esa experiencia Que tengan la misma experiencia todos al mismo tiempo Pero no Es gente que le vale madre Siempre me ha repateado eso Siempre me ha repateado Me ha colgado de las Que no respeten las fechas de lanzamiento Ay, es que tú recibes los juegos antes No Nunca he recibido un juego antes O a lo mejor sí Pero poquitos días antes Y nunca les ando diciendo Es como Yo sé que hay gente Que está muy interesada por saber De God of War Ragnarok Y que dice Bueno Yo quiero saber qué pasa Pero pues no tengo ahorita el dinero para gastar O simplemente no me importa Pero quiero saber qué pasa con mi historia Entonces La consumo en cuanto esté disponible Y listo Y ese es un nicho pequeñito de gente Les puedo asegurar Creo yo Que hay mucha, mucha más gente Que disfruta el hecho de decir Yo ya lo jugué Y yo ya sé de lo que se trata Faltan dos semanas para que salga Y mira Lo estoy jugando Esa necesidad de sentirse superior Por algo tan superfluo Como saber la historia de un videojuego Es como Dude, neta ¿No te abrazaron de chiquito? Nadie te dio cariño Nunca te dijo alguien Oye, hiciste un buen trabajo ¿No? Porque esa gente aparte Se defiende con la bandera de Hay libertad de expresión Y la madre O Hay gente allá afuera Que quiere saber Acabo de decirles Que ese grupo de gente Que no le interesa Comprar el juego O jugarlo siquiera Sino nada más le interesa la historia Es muy pequeño Para el resto de la gente Que sí queremos jugar el juego Que sí estamos interesados Y que Vamos a comprarlo en un futuro No nos gusta esa clase de cosas O sea Espérate Esta Siri se alteró No Cálmate Siri Cálmate O sea Todo ese tipo de gente No es Que lo disfrutemos Al contrario Es un pinche campo minado Las redes sociales Tenemos que estar sacando vueltas Tenemos que estar viendo una imagen Y luego sacarle la vuelta a la imagen Alguien por ahí En este Hace poquito El último spoiler Que tuve Que me hicieron Fue en el chat En un stream de Nier Automata Que alguien hizo un comentario Yo lo leí Y ya que lo leí Dije Put Un spoiler Ya lo había leído Y esa persona Seguramente Se rió así De Y cayó Que chingados Con esa gente Entonces Santa Mónica Hizo un comunicado En el que apela A la Consideración De los fans Para con los otros fans Porque Aún así Dice Ok Si ya lo tienes Júgalo tú Está bien Disfrútalo Pero no le arruine la experiencia A los demás Cabrón O sea Ya lo tienes Ya ni modo Por cualquier razón Quizás nosotros te lo dimos Para que hiciera review Quizás Este Un amigo te lo vendió Y tú no sabías Ni siquiera la fecha de lanzamiento Pero te gusta God of War Y ya lo tienes Ya está Quizás sin malicia Ni nada Pero no lo divulgues No lo digas No lo grites No lo presumas No publiques contenido No le arruines La fiesta De los demás Es bien padre La primera vez Que experimentas Un juego Y conoces Por ti mismo Toda la historia Todo lo Lo emblemático Que resultan Los momentos De gameplay Con música Con acción Con gráficas Es muy cabrona ¿Por qué le vas a quitar Eso a la gente? Una cosa Es que te den gotitas Seleccionadas De lo que trata La historia Y otra totalmente La película completa ¿No? Incluso creo Cosas como Por ejemplo Los trailers Ni siquiera es una versión Fede y digna De lo que es la obra Me acuerdo mucho Y es un gran Referente Los trailers De Avengers Infinity War Esos trailers Eran falsos Hulk no estaba ahí Thanos no tenía Esa cantidad De gemas Cuando estaba Enfrentándose Al Capitán América Y un chingo De cosas No tenían sentido En los trailers Para cuando ves La película Dices Todo era falso Y aún así Querías ver la película Eso estaba muy cabrón Y estaba bien perro Dirigido Eso es lo que Deben de provocar Los trailers Esa emoción Con ese crecimiento Ese hype No gente Diciéndote Ah yo te puedo contar Toda la historia De los trailers No me interesa Ya lo voy a jugar yo Ya lo voy a ver yo Déjame a mí Por favor Último Y esto Colgado de los Y unido a la historia Que contamos Aquí en la opinión Mañana El viernes Corey Balrock El productor de juegos No es el director Dijo ¿Sabes qué? Ahora mismo Realmente Puedo entender El beneficio De solo tener Un instalador En el disco Físico Gran referencia A Call of Duty Modern Warfare 2 Que solo tiene 72 megas En el disco Y es como Wey No Tú no Corey Tú no Corey es Que no conozca Corey Balrock Es De las personas Que más entiende A los gamers De la industria Así De plano Y está en pro De muchas cosas De muchas cosas Que a nosotros Los fans Jugadores Nos encanta Este cabrón Lo entiende Y evidentemente Que él Diga esto Sin embargo Tuvo que aclarar Cabrones Era broma Evidentemente Quiero que el juego Venga en el disco Pero este es uno De los riesgos Que se corren Y por pinche gente Que quiere presumir Que ya hizo tal cosa Antes que todos Los demás Wey Chicolonia nada más Este Por ese tipo Por ese tipo de personas Se implementan Estas prácticas Que nos cuelgan De los A todos Por eso Pero en fin Ok Ya me calmo Esta madre No más No debería de pasar Pero pasa Porque Pinche Seros humanos Hoy en la noche De stream Creo que vamos a jugar Deathloop En Xbox Vamos a continuarnos Nos quedamos la última vez A ver cuántas veces Morimos ahora Para que me acompañen Va Me despido Nos vemos el día Mañana miércoles Con mejores noticias Espero yo Y gracias a todos Por ver Suscribirse Y comentar Diviértanse Y jueguen God of War Cuando salgan Bye ¡Suscríbete!